¿Qué alimentos vegetales tienen proteína? O bueno, vegetales sobre todo si sigues una dieta vegetariana. ¿Qué alimentos puedes tomar? Porque muchas veces, claro, la carne y el pescado es pura proteína. Pero hay un montón de alimentos que tienen un montón de proteínas. Aunque no te dejes engañar por macronutrientes, proteínas, grasas y datos de carbono. Todos los alimentos en general tienen una mezcla. Y por ejemplo, estos que te voy a contar ahora, tienen un alto porcentaje de proteínas. Además de hidratos y grasas, como casi todos los alimentos. Pero si tienes una dieta mayormente basada en plantas, ¿qué es lo que te recomiendo? Pues aquí te dejo algunos ingredientes que tienen un alto porcentaje de proteínas. Por ejemplo, la pasta integral, que tiene hasta 7,5 gramos de proteína por cada 100 gramos de producto. O los guisantes, que tienen 4 gramos de proteínas. También tienes las espinacas, que tienen 4,4 gramos de proteínas. ¿Y qué más tenemos? Pues tenemos también los quesos, que los quesos pueden llegar hasta 11 gramos en general. Aunque también tienen bastante sal, pero bueno, si no me trajo otros alimentos. Y de entre ellos, el requesón llega hasta 30 gramos de proteínas cada 100 gramos de producto. Algunas cosas que me gustan a mí también, por ejemplo, desayunar por la mañana, son copos de amena. Que tienen entre 8 y 9 gramos de proteínas, además de tener mucha fibra. Le pasa lo mismo a las lentejas también, que tienen hasta 18 gramos de proteínas cada 100 gramos de producto. Y tienen hasta 11 gramos de fibra. La fibra te ayuda a cuidar la microbiota, a alimentar esos bichitos que tienes dentro. ¿Qué más alimentos tienes? Pues tienes también uno que tiene mongollón, pero que es un condimento. Es la espirulina. Una alga así verde, si la compras en polvo. Y tiene hasta 57 gramos de proteína por cada 100 gramos de producto. ¿Vale? Las algas es uno de los alimentos muy buenos. ¿Y qué más? Como son las judías de soja, que se llama edamame, que lo suelen tener en los japoneses, pero también los puedes comprar en la zona de frutos secos de algún supermercado, pues tienen hasta 11 gramos de proteína. Y también tienes las pipas de calabaza, que a mí me encanta echárselas, o bien las ensaladas, o bien el yogur con fruta, que tienen igual como 8 gramos de proteína por cada 100 gramos de producto. Pues aquí tienes más de 10 alimentos que tienen un montón de proteínas, que puedes mezclar, ¿vale? Con tus recetas, con tus alimentos habituales. ¿Para qué te sirve la proteína? Pues la proteína te sirve para saciarte más y hacer que cuando haces trabajo de fuerza, que estás construyendo músculo, pues la proteína te sirve, son los elementos estos funcionales que te ayudan a mantener las estructuras, a mantener el músculo. Por eso es importante tomar proteína cuando estamos creando hábitos de alimentación, donde queremos bajar de peso, conseguir más músculo y que ese músculo sea capaz de consumir más energía. Por eso la proteína nos ayuda en estas primeras fases. Pero recuerda que las personas más longevas del planeta no toman mucha proteína, así que tampoco te pases, ¿vale? Pero es lo ideal para cuando estoy haciendo ejercicios de fuerza, mantener esa fuerza, recuperarme y tener menos hambre. Pues apunta estos alimentos y me puedes decir abajo qué recetas puedes hacer con ellos, ¿vale? Por ejemplo, una cosa que se me ocurre muy rápido, pues te haces una ensalada con espinacas, con el requesón, con las pipas de calabaza y vamos, ya con eso es estupendo. Ah, otro alimento que se me olvidaba que tiene muchas proteínas es la quinoa, que tiene, no sé si eran entre 8, 9 o 11 gramos de proteínas. Así que ya tienes aquí otro más. Pues un saludo, si tienes alguna duda, pregúntame y ya sabes, suscríbete al canal. Agur, pasa buen día.